Sí, un error de una persona que, bueno, cometió un error. Cuando detectamos el error, enseguida hablamos con la persona, entendió que había cometido un error. Llamamos al Frente Amplio y se desandó eso porque, digamos, no era correcto. ¿A este funcionario quién le dio la orden para que pueda enviar esa resaca? Nadie le dio la orden. Fue un error personal que cometió esta persona. Y para mí, digamos, se habló, entendió que había cometido un error, para mí el tema está cerrado, ya se solucionó y, bueno, estas cosas no pueden pasar. ¿Fue sancionado él? Perdón. ¿Fue sancionada la persona que cometió este error? Hablamos con él, entendió que había cometido un error, que lo entendió y para mí el tema ya está, se terminó. ¿Cómo se ha pasado antes, por ejemplo? Nos avisó una persona de que eso estaba pasando, no lo podíamos creer. Se investigó y, bueno, llegamos a quien había cometido el error, se habló, se le explicó que era un error muy grave y llamamos al Frente Amplio y dimos vuelta para atrás. Ahora, para entender el origen del error, ¿estos artículos se enviaban hacia otra dirección o directamente por error las sacó del lugar donde estaban y las envió hacia la sede del Frente Amplio? ¿Cómo fue? No tengo ni idea. Fue un error que cometió una persona hablando con otra persona del Frente Amplio y que se arregló. Lo paramos, lo mandé parar, hablé con la persona, varios hablamos con la persona, yo personalmente habló, entendió que había cometido un error, entendió conceptualmente dónde estaba el error. La Intendencia no puede generar donaciones hacia ninguna institución política, por supuesto, y se desandó, se solucionó, y para mí el tema se terminó. ¡Gracias!